Estás en la mesa, estoy en la mesa, voy rápido, voy para la mesa. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre, cuidado, marca. Ya, vamos, guardalo, guardalo. ¿Qué tienes que hacer cinta? ¿Cuántas le iban a pagar? ¿Cuántas le iban a pagar para hacer cinta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas le iban a pagar para hacer cinta? ¿Quién te contrató? Sí, la iban.